Inicialmente fue una gran preocupación del Intendente Raúl Otassé cuando veíamos lo que pasaba en nuestro país. Merlo, por supuesto, no está aislado del mundo y teníamos conjuntamente con las autoridades policiales el temor de que pudiera ocurrir tanto la problemática interna dentro de la policía como la combinación nefasta de los saqueos en momentos en que la policía no estaba en la calle. Podemos transmitirle a nuestra población que en Merlo no ha habido saqueos. Estuvimos permanentemente trabajando con el jefe departamental de Merlo, Santillán, que está aquí conmigo en este momento. Y la verdad no hemos tenido dificultades en el distrito. La policía está trabajando en perfectas condiciones de disciplina a sus mandos naturales. Y nuestra población, lo que ustedes pueden ver en la calle, la población con los negocios abiertos, trabajando, la gente circulando intensamente sin ningún inconveniente y esperando estas fiestas navideñas. ¿Cómo está el tema acá? Sí, más que ratificar las palabras que dijo acá el doctor Giacomino en cuanto a brindarle tranquilidad a la población. La policía está de pie, respetando sus mandos naturales. El personal policial está trabajando a destajo, como siempre, las 24 horas del día, cada cual en sus puestos. Se nos patrullera al que le toca el sistema de cuadrícula, plan prevencional, lo de las caminatas a las caminatas. Así que está todo el mundo trabajando. Y bueno, comunicarle a los comerciantes que abran los negocios, las puertas, tranquilo, que la policía está en forma normal como todos los días. Marlense. Comisario, se vio también no solamente el saqueo de los comercios en diferentes provincias y demás, sino que también ahora se está tentando contar los domicilios. Sí, bueno, si lo han visto por la tele. Pero bueno, acá, gracias a Dios, Marló, todavía no hemos tenido nada. Por eso estamos con el plan de prevención full time, con mucho power, como se dice. El equipo de radio, de comunicación de la policía está a pleno. Los mandos naturales también, funcionando las 24 horas. Nosotros estamos haciendo despachos todo el mes de diciembre. Así que, bueno, y atendiendo los llamados al 911, concurriendo a todos los llamados. Así que, bueno, el personal trabajando, como siempre. ¿Comisario, el de siempre o hay más patrullos en estos momentos en la calle? Sí, también se refuerza porque gracias al aumento de las horas cores, el personal que antes hacía otros adicionales, se dedica a patrullar más las arterias, ¿no? Así que, bueno, sí, se recarga gente también, que bienvenido, en los centros comerciales, también tenemos el apoyo de la gendarmería y, bueno, y los móviles del plan de patrulla municipal que también se nota en las 24 horas del día.